Que integrantes de una familia y un taxista con el que viajaban, bueno pues resultaron seriamente lesionados, esto luego de que el chofer de la unidad de radiotaxímetros de Castaños se quedó dormido al volante y chocó con una base de metal de una luminaria, pero vamos a escuchar el reporte. Integrantes de una familia y un taxista con el que viajaban resultaron seriamente lesionados luego de que el chofer de la unidad de radiotaxímetros de Castaños se durmió al volante y chocó con la base de metal de una luminaria en la carretera 57. El fuerte accidente se registró alrededor de las 4.50 de la madrugada sobre el boulevard Santa Cecilia frente a la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Castaños. Socorristas de Castaños fueron los primeros en llegar al lugar del accidente y auxiliaron a un niño de 8 y a una niña de 11 junto a sus padres pidiendo el apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja. Hecho porque los paramédicos de la Benemérita Institución se movilizaron para brindar atención prehospitalaria a los menores de edad, trasladándolos a las instalaciones del Hospital Amparo Pape de Benavides junto a sus padres identificados como Carla Rodríguez y Sergio Estrello Flores. Por otra parte, Israel García Moreno, de 63 años, el taxista que se quedó dormido al volante y chocó con la base metálica de una farola, fue auxiliado por los paramédicos de Cruz Roja que los trasladaron a la sala de emergencias de un oso comio por las graves lesiones que sufrió. De acuerdo al peritaje elaborado por los policías de Castaños, el chofer del automóvil Ford Figo circulaba de sur a norte a considerable velocidad por el boulevard Santa Cecilia. Cuando se quedó dormido, perdió el control del volante y se estrelló contra la luminaria ubicada frente a la colonia Emiliano Zapata, provocando que los pasajeros que viajaban en su vehículo terminaran hospitalizados.